Los videojuegos son un tipo de arte que no ha sido reconocido en el mundo debido a que todavía hay millones de personas que no saben lo que significa que es jugar un videojuego o durar horas y horas tratando de superar un nivel o derrotar a un jefe en un juego que te ha costado más de 60 dólares. El sabor es agridulce cuando gastamos esos 60 dólares y el videojuego es muy lamentable en todo ámbito de la palabra. Puede pasar que el videojuego no te guste del todo a ti, pero a otra persona sí, pero si se combinan para no gustarle a nadie, ahí es cuando la desarrolladora puede tener serios problemas con su estudio, pudiendo hasta cerrarlo por estar creando videojuegos malos. Los videojuegos malos son videojuegos con los cuales tenemos que convivir. Muchas veces la crítica y la prensa especializada es que nos hace comprar los videojuegos, pero hasta que no los jugamos nosotros mismos no podemos darnos cuenta si de verdad el videojuego es tan bueno o malo como dicen. Un videojuego malo pueden hacer de distintas formas, por ejemplo, si la desarrolladora está desesperada por vender o conseguir dinero rápido, hacen un videojuego que solo tenga buenos gráficos y que lo demás sea todo un desastre pagando mucha publicidad para que se promocione en todas partes. Y cuando por fin el videojuego sale, no es lo que esperamos y lo que nos encontramos es un videojuego que solo destaca en gráficos y nada más. Pero, ¿qué es lo que realmente define que un videojuego sea bueno o malo? Las cosas más importantes son la jugabilidad, una buena selección de los controles, la historia y precisamente los gráficos. Un buen videojuego no es que deba tener gráficos espectaculares, la mejor jugabilidad y la mejor historia, sino que debe tener una buena combinación de cada una de esas cosas y si no es así, no es así, ya el videojuego no sería considerado bueno del todo y no es que llegaría a ser completamente malo, sino que sería difícil comprar un videojuego con gráficos malos, que tenga una jugabilidad mediocre y que la historia sea pésima. Me gustaría que me digan en los comentarios lo que piensan al respecto. Todos nosotros convivimos a diario con videojuegos malos, es algo a lo que ya la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. No debemos acabar a las desarrolladoras de videojuegos malos porque puede suceder que haya sido un simple error y que esa desarrolladora sí tenga potencial. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el videojuego de BioWare llamado Anthem, un título que tuvo unas expectativas muy altas pero que al final no fue lo que se esperaba, pero sí sabemos que esa desarrolladora sí nos puede ofrecer buenos videojuegos, solo es que con Anthem no le salió del todo bien la jugada. Otros videojuegos muy malos que nos podemos encontrar son Alien Colonial Marines, el videojuego de Superman de Nintendo 64, Duke Nu Forever o World Z. Pero también hay otros que son malos pero no del todo malos, como No Man's Sky, The Order 1886 o Assassin's Creed Unity. Videojuegos malos nos podemos encontrar en cualquier lado, la suerte es que cada año tenemos un equilibrio muy a favor de los videojuegos buenos, ya que son pocos los videojuegos de los últimos años que le tenemos un gran hype y al final nos decepcionan, porque muchos de ellos cumplen con lo que prometen, aunque no sean 100% perfectos. Con videojuegos sea malo lo definimos nosotros mismos al jugarlo, eso de las reseñas y los análisis de las páginas web son buenos, pero tampoco es que debamos llevarnos de ellos, porque si de verdad el videojuego te interesa, que no te dé pena comprarlo porque cuando viene a ver el videojuego te terminará gustando, a diferencia de otras personas que les parezca aburrido o malo. Me gustaría que me digan en los comentarios cuáles son los videojuegos más malos que han jugado, o cuál videojuego no jugarían nunca, por más que les paguen. Espero que este video les haya gustado y nos esperemos en el próximo. Adiós.